Si tu novio te deja sola, vete pa' mi casa ahora Yo te busco en media hora, vaya a devorarte toda Toda, 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 vete pa' mi casa ahora Toda, 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 vaya a devorarte toda Ese novio tuyo te esconde, si lo que tú quieres es desorden Ven y llámame, que tú sabes, que aunque tengas novio yo te robaré Dejas tu perfume en mí, cuando estoy dentro de ti Y no me dejas de ir, porque querías que esté ahí Si tu novio te deja sola, vete pa' mi casa ahora Yo te busco en media hora, vaya a devorarte toda Toda, 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 vete pa' mi casa ahora Toda, 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 vaya a devorarte toda Los kilos están activos por si tu novio se pone fake, fake Y pa'lante, tú sabes que yo siempre voy, voy, voy pa'lante Calle pero elegante, calle pero elegante Dejas tu perfume en mí, cuando estoy dentro de ti Y no me dejas de ir, porque querías que esté ahí Si tu novio te deja sola, vete pa' mi casa ahora Yo te busco en media hora, vaya a devorarte toda Toda, 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 toda Vete pa' mi casa ahora, toda, toda, toda Vaya a devorarte toda Yo, Lion, ya tú sabes que hermano La rana en el mito Tranquilo muchacho, que vamos a llegar Yo, 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 yo Algo No, yo, 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 yo Gracias por ver el video.